¡Ey! ¿Qué pasa? Espera, tengo que bajar la música Ahora... ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Quiero gatos! ¡Quiero gatitos en mi vida! ¡Necesito gatos! Quiero que nadie me haga spoiler Como alguien me haga un spoiler de algo Te juro que los moderadores le banean Hoy hago un spoiler, hay gatos, ¿vale? ¡De Mendoza! ¡Baneado! Es broma, es broma, madre mía ¡Probando, probando! ¡Ey! ¡Dios! ¿Pero por qué me asusto? ¿Por qué me asusto si no es un juego de terror? ¿Qué me pasa en la cabeza? Estoy acostumbrado A los juegos de miedo, ¿vale? Partida nueva, inicia una partida, claro que sí Bienvenidos a Stray Me voy a callar, me voy a callar A ver, vamos a ver ¡Oh! ¡Agua! No vale, me callo, me callo ¡Oh! ¡Un gatete! ¡Otro gatete! ¡Ay, que se está labiendo! ¡Se está limpiando! ¡Otro gatete! Bueno, no voy a enumerar Todos los gatos que aparezcan en el juego, ¿vale? O sea... ¡Ay, chaburre! ¿Y ahora qué pasa? ¡Ah! ¡Que ya lo construyó! ¡Este soy yo! ¡Mírame qué cute soy! ¡Ay, que me come! ¡Oye, esto es una porno de gatos! ¡No miréis! Me da la opción de socializar Pero, ¿y si soy un antisocial y no quiero socializar con esa persona? ¡Tío, no voy a socializar con ella que se está bañando! ¡Hola! ¿Quieres hablar? ¿Quieres que hablemos sobre la vida? ¡Ay, que... ¡Ay, que mulo! ¡Ay, que hacen brrrr! ¿Qué haces? ¡Pero vuelve aquí que estábamos! ¡Ah, no! ¿Puedo observar como gato majestuoso? ¡Todo esto antes se agampó! ¿Qué tengo que hacer? ¡Que me has socializado con todos los gatos, por favor! ¡Ay, que me tengo que ir a dormir, es verdad! ¡Ah, tiene sentido! ¡Una mariposa! ¡Cometela! ¡Ay, que se despierta porque hay una mariposa! ¡Y empiezo a cronronear! ¡Madre mía! ¡Me muero de la ternura! Mira, se está haciendo lo interesante. ¡Dejadle en paz! ¡No vayáis detrás de él, no! ¿Ves? Ahora se cree interesante. Yo supuestamente... Se supone que soy el gato de la derecha, ¿no? Tío, yo no necesito narración. Necesito que alguien me diga quién. O sea, me diga, este es el gato Pepito. En... ¿Cuánto, eh? ¿Qué es esto? A ver, narración, pero en mi idioma, por favor. Dentro del muro lo ponía en el subtítulo. No me has visto, ¿no? No me estoy entrando en nada, vale. Somos unos gatos. Aparte de eso hay algo más en el juego. ¡Ah! Que es un idioma de robot. Tengo que aprender idiomas, tío. Ya me dejó mi madre que me iban a servir los idiomas en la vida. ¡Gato negro! ¿Quieres ser mi amigo? ¡Dios! ¡Qué ojos! ¡Tiene ojos de drogado, tío! ¿Ves? ¡Está en la droga! ¡Está en la droga! ¡Está como! ¿What? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Alta izquierda? ¿Cuál era? ¿Alta izquierda? ¡Oh! Puedo... Puedo conversar. ¡Mira! ¡Que se pegan! ¡Que se pegan! ¡Ja, ja, ja! ¡Pelea, pelea! ¡Eh, eh! ¡Pelea, pelea! ¡Oh! Justo cuando vengo yo... Y paran. ¿Les ponemos nombres al resto de los gatos? Es que tengo miedo de no volverlos a ver. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué más necesito hacer? Ya está, ¿no? Solamente puedo jugar con otros gatos... ¡Y seducirla! ¡Hola, guapa! ¿Has visto? ¡Uah! ¡Uah! ¡Ja, ja, ja! Los furros deben estar súper contentos con este juego. Vale, a ver. Supuestamente esto es un muro, ¿no? O sea, esto es... Básicamente el ser humano tuvo lo típico. Una guerra, ¿no? Y se murieron todos menos los gatos, ¿o qué? ¡Mira, mira! Se me va a caer justo el tubo a mí, ¿no? Porque soy el pringao. ¡Se me va a caer a mí! ¡Se me va a caer a mí porque soy el pringao! ¿Ves? ¡Ves! ¡Lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡Madre mía! ¡Ay! No muere, ¿no? ¡Eh, c***o! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡No! ¿He muerto? Vale, chicos, está lleno. Menos mal que tengo nueve vidas. Ehm... Estoy decepcionado con mi familia, ¿eh? No he hecho nada por ayudarme. ¿Qué está maullando? Tío, no se j***o. Es que mi familia son c***o. No me han ayudado. Pobrecito... Bueno, pobrecito yo. Tío, si yo soy él. ¡Colegas! Bajada por mi... El gato ha hackeado una puerta. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Tío, gato, déjale de la muerte. Tenemos que avanzar. Tenemos que encontrar a nuestra familia. Bueno, pues supongo que tenemos que ir para allá, ¿no? Espero que no me arrepienta de esta decisión. ¡Hola! Ciudad muerta. ¿Qué coj**es? ¿Qué son esos bichos raros? Voy a hacer miau. 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 Eso en mi idioma es que os pasa, hijos de... ¿Tú qué...? ¡Una cámara! Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy el gato Rigoberto. Y como sabía que los gatos se hacen virales, por eso me estoy grabando. Dale like y suscribiros. Tío, cámara, déjame... Déjame, ya sé que soy un gato famoso. Pero no hace falta que me spies. Dame mi privacidad. Eh... Bichos raros... ¿Qué es eso? Ah, creí que una persona es un robot. Madre mía. Tío, de nuevo cámaras grabándome que ya sé que soy famoso. Pero fotos no, por favor. Bueno, eso es algo muy de gato. Romper cosas, romper cosas a mi alrededor. Hel... Si es alguien intentando indicarle a un gato que vaya para allá, está muy perdido en la vida. ¿Cómo le indicas a un gato? Un gato no sabe leer. ¿Por qué haces miau? No hagas miau. Bueno, si lo haces así de moro, admito tu miau. ¿Cómo llamamos a este gato? Quiero ponerle un nombre. Ehm... Rigoberto el exterminador de mundos. Vale, ya está. Ese es mi nombre. Me encanta. Me encanta. Pero a ver, a ver. Quien sea que esté poniendo los carteles que no sé leer que soy un gato. Hola. Soy Rigoberto el exterminador de mundos. Vengo aquí a exterminarte. ¿Qué es esto? What? Vale, llevo un cubo. Mira, ¿lo puedo coger desde tan lejos? ¿En serio? Madre mía, Rigoberto el exterminador de mundos tiene superpoderes. Voy con mi cubo acumulando almas. ¡Cubo! Eres mi nuevo amigo. ¡Me puedo suicidar! Dios, ¿por qué estoy buscando todo el rato mil y una maneras de suicidarme? ¡No! ¡Mi cubo! ¡Mi cubo! Que yo solo me quería suicidar. Tío, me he quedado sin mi cubo. Bueno, pues me voy por el otro cubo. ¡Cubo! Ven a mí. Necesito un cubo para acumular almas. Almas, perdón. Cogemos a Cubito y nos lo llevamos con nosotros. Cubito, eres nuestro amigo. Vale, está literalmente hecho para que lo tire. ¡Cubito, no te vayas de aquí, eh! Creía que iba a ser más épico. ¡Decepcionado estoy! Cubito viene conmigo. Cubito es mi aliado. Cubito me quiere. Voy a dejar aquí un segundo, Cubito. ¡No te bugues! Es que tengo que seguir exterminando a este mundo. ¡Muajajaja! ¡Cubito, no! ¡Cubito, no te caigas! ¡No, Cubito! ¡Dios! ¡Cubito, por favor! Ven conmigo. Vale, Cubito. Gracias. Gracias por no morir. ¿Puedo hacer este salto? Si me dices space es porque sí, ¿no? Obviamente. ¿En qué momento he dudado de mis capacidades de gato? ¡Que no me hables que soy un gato que no sé leer! ¡A mí escríbeme miau miau miau! Más pintura. ¡Oh, puedo tirar la pintura! Vale. Cubito, no te muevas, por favor. ¡No! ¡Dios, Dios! Veo que pierdo a Cubito. ¡Ay, ay! ¡Ajajaja! ¡Caos! ¡Oh, no! ¡Madre, chaval! ¡Madre! ¡Ay, que me estoy manchando las patitas! Yo no quiero seguir a la tele. Quiero exterminar el mundo y provocar el caos. No hay dinero. Mi vida. Relatable. ¿Qué hay que hacer? ¡Oh! ¡Oh! Oh, creía que me moría. Cubito, no te preocupes que te agarro. No dejaré que te pase nada, Valo. No te preocupes, Cubito. No tengas miedo. ¡Rigoberto, el exterminador de mundos! Está a tu lado. ¡Ay, qué susto! ¿Qué son esos bichos, tío? ¿Por qué me he pegado sustos? ¿Qué es lo que? Tengo un cubo. Espera un segundo. ¡Hoy va! Me presento. Soy Rigoberto, el exterminador del mundo. A no ser que, que, que... Me jures lealtad. Te exterminaré. A ver, júrame lealtad. ¡Hola! ¡El robot se murió ante mi presencia! ¡Así me gusta! ¡No eres digno de mi presencia! Tío, los bichos raros no sé lo que son. Porque no son gatos ni son animales. ¿Qué son...? ¡No! ¡Cubito! ¡Qué gallo me ha salido! ¡Cubito! Sabía que iba a pasar esto. Bichos raros. Como se pongan agresivos. ¡Ay, que se siente intimidado! ¡Que no! ¡Que eres Rigoberto, exterminador de mundos! Ah, bueno, vale. Pues corremos. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, dejadme en paz! ¿A que os extermino? ¡Dios, cómo saltan! ¡Qué asco dan! ¡P***as patatas alienígenas! ¡Vale! ¡Que viene aquí, que viene! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Aaah! ¿Por qué me embos... ¡Qué emboscada, emboscada! ¡No! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la madre! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dejad en paz! ¡Rigoberto, huye! ¡Rigoberto, no, no! ¡No te dejes! ¡No te dejes intimidar por las patatas! ¡Son patatas con patas! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Salta! ¡Salta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hemos ahora vivido! ¡Ey! ¡Malditas patatas asesinas! ¡Rigoberto! ¿Cómo te sientes ahora mismo? Oye, ¿y si el gato tiene esquizofrenia y todos te lo están imaginando? ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero cubito, tío! ¡Me siento solo sin cubito! ¡Tío, que me dejes de grabar! ¡Por favor! ¡Que estoy triste porque no tengo cubito a mi lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Cubito! ¡Eh! ¡Ah! ¡Toma, p***lo! ¡Ah, no! ¡Eh! ¡Meow! ¡Soy un gato muy feliz porque estoy siguiendo lucecitas! ¡Cubo! ¡Cubo! ¡Necesito un cubo! ¡Necesito un cubo! ¡Ah, no! ¡No sabía que era un cubo, tío! ¿Pero cómo soy tan inteligente, tío? Pues nada, me llevo el enchufe conmigo. Piso. ¿Tú por qué siempre pierdo las cosas que llevo en la boca? ¡Ja, ja, ja! ¡Caos! ¡Caos! Voy a tirar la botella. ¡Di no al alcohol! ¡Oh! ¡Cree que se iba a romper! Anticlimático, tío. Anticlimático todo. ¡Necesito ayuda! A ver, ¿te estás dando cuenta que estás chateando con un gato? Vale, tengo que chatear. En serio. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuerpo necesario para descargar cuerpo necesario? Niños, no habléis con desconocidos por internet. Entra por la puerta, entiéndelo. A ver, tío. Estás viendo que te estoy escribiendo mensajes que no tienen sentido. ¿Por qué sigues hablando conmigo? ¿Qué pasa? Vale, enchufes. ¿Qué tiene que hacer el gato? ¿En serio? Le estás pidiendo mucho a un gato, tío. ¡Venga ya! Vale, sí. El gato va a resolver el puzzle, ¿no? ¡Venga! Vale, sí. Voy a hackear la NASA. ¡Oh, Dios mío! Soy un gato superdotado. A ver, si cojo aquí... Vale, sí. El gato superdotado es capaz de entender que tiene que hacer un montón de cosas. No, a ver. Enchúfalo. ¡Rigoberto, por favor! Que eres inteligente para enchufar los tres. Enchufa el cuarto. ¡Rigoberto, me cago en... Venga, vamos a hackear. ¡Hack, hack, 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 hack! He hecho algo bien, ¿no? ¡Oh! ¡Robot! Soy Rigoberto, el exterminador de mundos. ¡Arrodíllate! ¡Ante mi poder! ¿Qué pasa? ¿No me haces caso? ¡Pues bien que hablabas antes, eh! ¿Qué tengo que hacer? ¡Hola! ¡Oh! ¡Perdón! Quería romperte la cabeza. Bueno, también es que soy un gato, no sé lo que hago. Estoy exterminando el mundo. Para ser un gato que no sé lo que hago, estoy haciendo muchas casualidades. ¿Qué es esto? ¡Hola! Me estabas dando muchísimas señales. ¡Ah! Ni de c*** hace todo esto un gato, ni ya, si te parece también, programa un nuevo robot así por casualidad, ¿sabes? B12. ¿Qué pasa? Soy Rigoberto, el exterminador de mundos. Sométete ante mi poderío. ¡Ja, ja, ja! Eso no te pasa por no someterte. Ay, qué mono, en verdad el robot, ¿no? A ver, yo tengo una duda. ¿Cómo es que te estoy entendiendo? ¡Ja, ja, ja! Un gato en la ciudad muerta. A ver, eh, te comento. Es que me he caído y mi familia me ha abandonado. Yo no recuerdo cómo me llamo, parece que mi molla está dañada. Sé que trabajé para un científico que vivía ahí, pues muy bien notas. No le ha salido el experimento al científico cuando le estás hablando a un gato. Me llamo desde aquí, sígueme. ¿Qué? Vale, ¿y ahora qué? Esa llave abre la puerta, me acuerdo muy bien. Recoger llave. ¡Ven aquí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Bro! Que solo nos conocemos unos minutos. ¡Distancia! Ah, vale, vale. Creía que me iba a pedir un abrazo. Vas a tener que ponerte esto. Tus fetiches raros, por favor. Eh, no voy a ponerme tus ropa bondage. ¡Pero! ¡Pero que me ha obligado! ¿Qué haces? ¿What? Se ha metido dentro de mí. ¿Qué está pasando? Esto no era un juego family friendly. Sí, estoy rayado porque estoy como lo what. ¿Por qué tengo un chaleco? ¡Qué casualidad, tío! Demasiadas casualidades, eh. Estoy indignado. Demasiadas casualidades. No me gusta. No me gusta que no sé hablar. Esta historia no está teniendo sentido, eh. Hay demasiadas casualidades y demasiada comunicación para un gato que no tiene ni idea de la vida. Mírale esta como a lo... What the fuck? ¿Por qué me hablas? No te resulta cómoda. O sea, que el gato está entendiendo lo que está pasando. ¿Qué es esto? Vale, pero yo tengo una duda. A ver, es que es muy gracioso. Para un gato que no le ha dicho su estado, ¿sabes? No le ha dicho, oye, que mi familia me ha abandonado. Este robot me está ayudando demasiado. O sea, yo soy un robot. Y de repente veo un gato random y no me acoplo a él. ¿Sabes lo que te digo? No tiene sentido nada en esta historia, tío. ¿Qué, qué? Un gato lo normal haría esto y ya está. Pero no seguiré una aventura con un robot. No tiene sentido nada en este juego. Elijo un objeto para usarlo. Eh, eh, esto. Hay fulguras que te van con el pot de corte de corte.